¿Cómo no seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo no seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo no seguimos avanzando? ¿Cómo no seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche? ¿Cómo seguimos avanzando aquí con esta bonita versión del derroche?